Ahí la preco, que le agarra el filo de la, que le agarra el filo de la izquierda, ahí está. Tres locales comerciales que funcionan como bares en diferentes partes de Terapoto fueron clausurados la madrugada del domingo por incumplimiento a la ordenanza municipal del municipio provincial de San Martín 020 que determina su funcionamiento hasta las 3 de la madrugada. Se trata del local Las Tres Marías, ubicado en la cuadra 10 de la avenida Lima. Asimismo del legendario local de la calle de las Piedras, Stonewasi y un negocio ubicado entre la vía de habitamiento y el Girón Alfonso Ugarte. Hasta dichos establecimientos llegaron efectivos de la Policía Nacional, Fiscal de Prevención del Delito y funcionarios municipales. Son 15 días que deberán permanecer cerrados los locales y la respectiva multa. En cumplimiento con la ordenanza 020 de la munición provincial de San Martín en primer lugar se han hecho las notificaciones respectivas a estos establecimientos con la finalidad que cumplan el horario establecido, tanto en forma verbal y por escrito. Pero no cumplen, no les llega. Entonces frente a esto tenemos que actuar. Entonces por lo tanto se está aplicando la sanción correspondiente del cierre por 15 días y una multa. Bueno, entonces por lo tanto yo creo que en ese aspecto debemos ser bien claros y precisos que nosotros en realidad como Municipalidad de San Martín tenemos que cuidar el orden y la seguridad en la ciudad. La cuestión es en realidad que tiene que haber orden en nuestra ciudad. Es hasta las 3 de la madrugada, bien clara y bien precisa. Y por lo tanto no quieren cumplir con las normas. Entonces frente a eso tenemos que actuar. Y bueno, yo creo que esto es también que nuestro señor alcalde Walter Runde Jiménez lo que quiere es que la ciudad esté tranquila, que haya paz, haya tranquilidad, vaya más que todo orden. Eso es lo más importante. ¿Qué locales se ha logrado? Gerente, ¿qué locales se ha iniciado con esta clausura? Bueno, se ha iniciado la clausura con el local de un bar, Las Tres Marías. También en el Tomuasi, en el Girón Lamas. Y como también en estos momentos, por ejemplo, acá en este centro nocturno, Barla Serenita, también estamos iniciando la clausura de traslacimiento por 15 días y más la multa correspondiente. La multa a pagar por parte de los locales es de 1.800 soles. Este, de 1.800 soles, ¿no? Y de ahí, si paga dentro de los 10 días, puede pagar el 40%, ¿no? Hay todas esas facilidades, ¿no? Pero también es la cuestión de que hay que cumplirla, por favor. No es que nosotros vamos y aplicamos la sanción de repente, sino que primero se hace una notificación, primero se conversa, se habla, no hacen caso. Entonces, frente a eso tenemos que aplicar la ordenanza correspondiente, ¿no? A todos se les va a medir con la misma sanción, señor gerente. Entonces, quizás en esa primera oportunidad, señoritos locales, posteriormente serán otros, si es que no cumplen con el horario establecido. Claro, claro. Como por ejemplo, la tinaja también se ha cerrado por 15 días, ¿no? Y bueno, y también con la multa correspondiente. Yo creo que es importante que en realidad entendamos y comprendamos de que Tarapoto es una ciudad emergente, una ciudad en desarrollo, pero también con eso vienen los males. Y en Colombia, por ejemplo, se ha evitado tantos homicidios, tantas peleas en casa, tanta situación delincuencial, con la restricción del consumo de alcohol, ¿no? Yo creo que en este aspecto, hasta las 3 de la madrugada, es una hora ideal para que atiendan correspondiente a sus parroquianos. y 3 de la mañana, un minuto, ya no es, ¿no? La hora es la hora, después la hora ya no es la hora, ¿no? ¿Caiga quien caiga? Por supuesto, caiga quien caiga. Nosotros estamos para hacer cumplir las normas correspondientes.